Yo nunca hablo de las correas en Benz Watch Club, sobre todo porque, en sí, no son interesantes. Por supuesto la calidad varía de una marca a otra y vienen en distintos colores, diseños y tamaños, pero básicamente todas funcionan de la misma manera. Hay agujeros en la banda y utilizas la hebilla y la espiga para seleccionar la talla. Con el tiempo el material se ablanda. Algunas correas duran y envejecen mucho mejor que otras. Pero, ¿y si ese método no fuera el único? ¿Y si hubiera una forma de fabricar una correa que se ajustara mejor y durara mucho más? Esas son las preguntas que la marca estadounidense Core Essentials espera responder con su nueva colección de relojes. Se trata del Excursion y es su reloj de buceo de cuarzo flagship. Pero lo que me tiene tan intrigado es lo que acompaña al Excursion. Dado los antecedentes de esta empresa, estuve varios años esperando este producto. Core Essentials se lanzó principalmente como fabricante de cinturones en 2013. A diferencia de la mayoría de los cinturones con orificios, el sistema Core Trackline prescinde de ellos en favor de una pista flexible colocada en la parte trasera. Esta funciona con un mecanismo de resorte oculto debajo de la hebilla que permite ajustar el cinturón en finos incrementos para una precisión perfecta. El trinquete se mantiene en su sitio cuando se suelta la palanca de modo que el cinturón permanece seguro. Este sistema es más rápido y fácil de usar que un cinturón tradicional y puede ajustarse instantáneamente con la pequeña palanca. En serio, estos cinturones de trinquete son tan buenos que yo, en lo personal, no uso uno tradicional hace casi 6 años. Y, gracias a su diseño, sin fricción, siguen estando casi tan bien como el día en que los compré. Un completo cambio de paradigma que me ha ahorrado dinero a largo plazo. Aunque existen alternativas similares, incluidas algunas que cuestan menos, hice algunas reseñas de estas en mi canal de moda antiguo y descubrí que, casi en todos los aspectos, Core Essentials era la mejor opción, por su mecanismo más suave y su mayor calidad de fabricación. Más tarde, patrocinaron un par de videos en ese canal, pero no patrocinan este video, no me han pagado nada y hace varios años que no trabajo con ellos en ese sentido, desde 2019. Pero sí me enviaron el reloj porque, cuando me contaron que habían cambiado el tipo de correa, yo quería verlo. Aquí está el Core Excursion. También tienen el Eclipse, una versión cronográfica con una estética similar totalmente negra. Ambos comparten el mismo estilo de buceo, con bisel giratorio y corona atornillada. Para ser franco, el reloj en sí no es nada destacable. Es decir, tiene las características externas de un reloj bien hecho, con una excelente ejecución de bisel, una carcasa de acero pesada y bien cortada y un cuerpo de PVD limpio y satinado. El Excursion también tiene otras especificaciones de primera línea, como un cristal de zafiro y una resistencia al agua de 200 metros para mayor seguridad. En general, no hay duda de que este reloj aguantaría una paliza, como sus correas, pero por un precio de casi 300 dólares y con solo un movimiento de cuarzo Ronda 5 en su interior, sumado a su luminescencia limitada, está lejos de ser un líder en relación calidad-precio. Parece táctico, eso está claro, pero el aspecto no es especialmente de mi gusto. Sin embargo, el Excursion tiene un arma secreta que las grandes marcas no tienen por el momento. La correa microajustable. Habíamos visto correas altamente ajustables, pero nunca algo así. Como habrás visto, han reducido el tamaño de su sistema Trackline para que quepa en la correa del reloj, pero la configuración es diferente. Como puedes ver, la pista está cosida directamente en la parte posterior de la propia goma termoplástica y la palanca ahora está en la punta del cierre, así que no hay nada colgando que moleste. Basta con pasar el extremo de la correa por el mecanismo y tiras para ajustarla. Luego, ajustas el extremo de la correa como siempre. Para aflojar o soltar, accionas la palanca. Al principio me pareció un poco más lenta de poner que mis correas normales, pero pronto me di cuenta de que puedes tirar rápidamente para colocarla en su posición con la técnica adecuada. Y ahora hasta lo hago con mis ojos cerrados. Pero, ¿hasta qué punto es ajustable este sistema? Para contextualizar, la separación media entre agujeros en las correas de reloj tradicionales es de 8 milímetros. Las correas Core, en cambio, te permiten ajustar la correa en incrementos de 3 milímetros, casi el triple de margen de ajuste, con lo que tienes garantizado el ajuste perfecto. En la muñeca, la experiencia es tan buena como crees. El trinquete se mantiene firmemente en su sitio y el mecanismo no añade mucho volumen a la correa, por lo que parece una correa tradicional, incluso de cerca. Además de esto, la correa también tiene lengüetas de liberación rápida, así como pequeñas púas que evitan que los cierres se deslicen demasiado hacia abajo, lo que siempre es algo bueno. Ahora bien, existen otras alternativas que rivalizan con este nivel de ajuste. Y hablo sobre correas, no brazaletes. La primera en la que pienso son las correas de velcro de algunos relojes de gama baja, como el Timex Expedition Camper. Aunque son sorprendentemente cómodas y técnicamente incluso más ajustables que esta correa Core, el inconveniente con el velcro es que se desgasta y comienza a verse poco elegante, por no mencionar que su agarre empeora con el tiempo. También existen las bandas elásticas Erika's Originals, que aún no he probado. Estas parecen muy interesantes, pero por los videos que he visto, no son tan fáciles de ajustar en la muñeca como esta opción del Core. También tenemos esta otra de Roland Iten, o no sé cómo se dice. Esta me parece interesante y potencialmente aún más ajustable, aunque el gran disco giratorio parece muy raro. El único factor que dificulta la correa Core es, bueno, el peso del propio reloj. Como saben, tengo muñecas pequeñas, por lo que el hecho de que mida 44 milímetros de diámetro no es lo ideal, aunque el trinquete parece soportar el peso del reloj mejor que una correa normal, según mi experiencia. Por suerte, para mí estas correas se pueden comprar por separado del propio reloj. Les dejaré el enlace por si les interesa. Luego de grabar, Core nos dio un código para un 10% de descuento en la orden que hagan. Usen el código BWC10 antes de pagar. No es un vínculo de afiliado y creo que el descuento es para correas y cinturones. Deberán descubrirlo. Actualmente, la selección es muy limitada, ya que solo se envían en un ancho de 24 milímetros y con dos diseños para elegir. Básicamente, aprovechan lo que ya produjeron para sus relojes. Por el precio, la calidad está a la altura. Si bien creo que esto perdurará significativamente más que una correa estándar, tengo ganas de ver cómo envejece este sistema de correas en comparación con los cinturones que tengo. ¿Qué les parece este nuevo diseño? ¿Les gustaría probarlo? Cuéntenme en los comentarios y si hay suficiente interés, quizás amplíen la gama.